Pues hello, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie congoleña. Me habéis dado un par de consejos en el capítulo pasado. En primer lugar, Adrián... Un segundo, que se está cargando esto... Ajo, lo tenía abierto en otra pestaña. En fin. En primer lugar, Adrián Oliver Cáceres, que dice que para ver los recursos de las provincias colonizables con la mejor forma, la forma más óptima, si hagamos clic en una provincia que ya produzca ese recurso y así vemos cuáles lo pueden sacar. El tema es que lo que digo, o sea, intentar sacar oro en todos estos, obviamente, sería la polla y es lo suyo, pero puede ser bastante paliza y bastante desperdicio de oro, aunque claramente la ganancia es muy alta, ¿no? Por la cantidad de oro que podemos sacar aquí. Así que de lujo. Me ha dicho Iván Precopio que he seguido reaccionar al feedback y no olvidarme de mi progreso que me había en el capítulo anterior. A ver, sí, o sea, lo puedo intentar, pero quizá eso es demasiado tiempo. No lo sé, algo de eso tendré que hacer. Y finalmente mi booking creo que es que desbloqueo los cultos al declarar guerras y ahí que desbloqueásemos el culto del Islam, que ahora no lo puedo colocar. Entonces, como el logro de los cultos es tener 13 cultos, si creo que tenemos 4, efectivamente. Yo entiendo que hay más de 13, ¿vale? Porque dice al menos 13 cultos. Y será el tema de declarar guerra a distintas religiones. En este caso ya tenemos el del Islam, pero habrá que hacerlo al catolicismo, al animismo, al protestantismo también contará, y las distintas religiones herejes que nos podamos ir encontrando, ¿no? Bueno, me gustaría en la medida de lo posible mantenerme fetichista por sacar el logro ese. Si no se puede no nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Obviamente tengo claro que ser católico nos puede ayudar muchísimo en esta campaña, entonces tampoco hay que ser tontos, ¿no? Si se puede sacar una cosa. Estos me darían vasallajes, que es el tema, tío. Impuesto base, es que yo creo que no nos dan vasallaje hasta más tarde. Pero bueno, vamos a intentar entrar en esta zona fuerte en este capítulo. ¿Qué tal estamos de expansión agresiva? Estamos bien, tío. Nos podemos comer a varias personitas. ¿Qué diría Pati todo? Estamos metiendo una red de espionaje. Y no sé si tenemos ya las reclamaciones posibles. ¿Por qué no? Ah, necesito 25 ahora. Ya decía yo. Vale, pues vamos a atacar a estos. Y esto supongo que nos podremos integrar en breve. Por matrimonio real saco más puntos. A la hora de integrar, no recuerdo exactamente. Abril del 85, coño. Pues está de puta madre. Vale, el tema es que nos quedaremos sin vasallos. Obviamente habrá que ver cuáles podemos conseguir. Va a recoger. Y este no está... Bueno, este está liado con uno aquí al norte. Y Ruanda no tiene reclamaciones. Vaya mierda de vasallos. Vaya patata de vasallos. En fin. Prefiero que haya rebeldes. No ha habido rebeldes. Bueno, no pasa nada. Vale. A nivel de dinero hay algo que necesitemos o debamos hacer. Como algún edificio. Por ejemplo, los impuestos. Estaría bien. 0,13. Mierda, no quería hacerlo. Meter uno de 0,13. O meter un mercado. También me habéis dicho que es súper importante pillar su DAF. El cabo para cortar un poco la colonización. A ver si podemos llegar rápido. Claro, es que esto... A ver, renta, renta, tío. Pero... No mucho. Renta, pero no mucho. Vamos a hacer un par de iglesias, por lo menos. No sé si hay una misión de hacer iglesias. Aquí, ¿no? Bueno, ¿qué coño? Esto nos abarataba los edificios. Lo que pasa es que no son muchos. Y si acumulamos dinero y hacemos todo de golpe... Eso sería lo guapo, ¿no? En plan, tener más pasta y eso. Vale, este vamos a cancelarlo. Bueno, dejad de entrenar. Bros y Brass. Y vamos para allá. Vale, pues en principio... Vamos a esperar a que sea la moral a tope. Esto obviamente voy a intentar esquivar. Porque saben lo que se viene. 1.300 ducados por 1 de impuesto base. Lo afirmo cada día del año. Vamos a esperar 1 de marzo. Ahí está. Viene cara web. Pues... De momento no estamos teniendo demasiado problemas. Solo es de una provincia. No sé si... No sé si darle esto a mi vasallo. Si lo tiene en zona deseada... A ver, debería dárselo. De todos modos es decentillo este vasallo ya, ¿eh? A ver si nos va a ser muy caro integrarlo. Nah, yo creo que sí que se lo vamos a dar al vasallo. Vale, aquí está el tema. Nos hacemos católicos. Vamos a optar de momento por no, ¿vale? Vamos a optar de momento por no hacernos católicos. He dicho que si estamos trolleando con los grupos de ideas. Quizá un poquito sí. Nah, pero yo creo que va a estar bien. Sí, yo creo que sí. Podríamos subir el consejero, pero bueno. Y a ver si podemos invadir Marabi en este... Es que no sé si es vasallizable ahora. Sí, sí que es vasallizable Marabi. Podría llegar a atacarle. Igual hacemos garras sin CB. Está aquí lo baleado con ellos. Y Makua. Makua, Makua, Makua. ¿Qué es Makua? Esto es Makua. Metemos garras sin CB a Makua. Sí, ¿no? Vale, ahora después de esta guerra vamos a hacer garras sin CB a Makua. La flora del Congo. Ganamos administrativo y prestigio. Toma ya. Un evento chuli. No tenemos asedio con ningún general. Con este. Vale, pero está aquí asediando. Está bien. Vale. Vale, este vamos a sacar todo el dinero y creo que se lo vamos a dar a nuestro vasallo. Estoy bastante seguro. Vale. No se ha integrado los Shosokabe. Esos son de Japón. Un clásico también. Vale. Pues tú por aquí. Y todo tu dinero. Shit happens, bro. Y tú igual. Full anex. Y todo tu dinero. Que no está mal. Hacemos cores. Vale. ¿Cuánta gente vendría a esta guerra? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dos ejércitos. ¿Y estos tienen oro? No. No. No hay nadie que tenga oro. De momento. Cercano a nosotros. Quiero decir. Va el clero. Vamos a tener nacionalistas de Luba. En breve. Luba, 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 Luba. Provocamos revuelta. No, van a ser en breves. ¿Dónde salen? Genva. Genva y Luba. Así salen y vamos a atacar. ¿Vale? Ahí están. Vale. Ganamos. Y estos ya no deberían saltar. Estamos bien de estabilidad. Estamos a tres de estabilidad. Estamos que flipas. Vale. Pues me gustaría bastante fuerte. Claro. Es que el problema... Digo. Me gustaría bastante fuerte entrar directos aquí. ¿No? Pero nos pueden reventar mucho los nativos. Tío. Los nativos de las provincias adyacentes. Nos pueden hacer polvo. Entonces... No me la voy a jugar de momento. Mierda. No, estos no son. Son estos. ¿Vale? No, Civil War. Vale. Pues estos los quiere vasallos y el resto de la guerra la verdad que me la trae al Pyro. Vale. Vamos a esperar a que se le bloquee el camino. Tú vete viniendo aquí. 22 de abril. Vale. Se le ha bloqueado el camino. Vamos allá. Vale. Y le hemos ganado. Perfecto. Y aquí hemos perdido. Vale. Estos tendrían reclamaciones... El Lolo. Mutapa. Pero no Marabi, ¿no? Vale. Pues nada. ¿Quién está sediando? Yo. Vale. Me mola que tengamos la cruz. Vale. Pues esta guerra está Donete. Esta guerra está Donete. Lo bueno de tener vasallos es que no usaremos demasiado poder administrativo, lo cual nos viene bien porque estamos sacando un grupo de ideas administrativo. De hecho, ahora vamos a pillar el siguiente. ¿Por qué no puedo? Ah, vale. Menos pérdida de prestigio. Vamos a pillar las tres primeras, seguro. Antes de cualquier tecnología. Te vas un pedazo de gobernante ahora, ¿eh? Vale. Vosotros venimos aquí. Entonces, yo de Magua no quiero nada. Claro, el tema es que Magua es el líder de la guerra, ¿no? ¿Puedo vasallizarte a ti primero? No me jodas. No me jodas. Y en la paz general... Tampoco vaya a poder, ¿no? Tío, qué putada. Este tiene reclamaciones. Va. Qué putada, tío. Pero obviamente esto es el doble. Es que si hubiéramos puesto a este de cobeligerante hubiera sido una tremenda mierda. Qué pena, tío. Nos hemos dejado aquí la estabilidad. Claro, la otra opción es cogerle a alguna provincia. Pero no podemos porque no estamos conectados. Lo único que podemos hacer es avasallar a este. Y romperle alianzas. Reparaciones. Es que le invadirían seguramente, ¿no? Claro, pero ¿qué vamos a hacer? Es que vamos a hacer si no hacemos esto, tío. Le van a invadir, seguro. Y aquí tampoco quiero nada yo. Es que... Guiarme a este tío de vasallo no me sirve de nada. Vale, pues ahora rezar de que no se coman a Marabi. Ahora rezar de que no se coman a Marabi, chavales. No nos queda otra. Y meterle otra guerra sin casus belio, lo que sea. Dentro de... En el 99. ¿What? Tengo igual de 12 años. Flipas. Vale, nuevo culto. Como veis podemos poner el Islam más expansión de la institución. Nice. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser subir relaciones porque tenemos un montón de expansión agresiva. Bueno, plan vecinos indignados sobre todo, ¿no? Vale, ya vamos a pasar rápido el tiempo. Qué lástima que nos haya salido mal esto, ¿eh? Qué lástima, tío. Esto os curaría que se habían revelado ya, pero bueno. Vale. Vale, al menos hemos conseguido dinero, ¿no? Que también está bien. Voy a pillar decisión de introducir ritos iniciáticos. Más prestigio. Me gusta. Vale. Vamos a aceptar la misión. Y vamos a hacer unos templos. Además nos son un poquito más baratos. En las mejores provincias. Ni que sean las de 0 a 10, ¿sabes? Espero no pillar deuda. Disputa tribal. Me cago en lavar. Bueno. Vamos a esperar un poquito. Tío, qué pena. No verba se ha izado maravie, ¿eh? Qué rabia, tío. Bueno. Vale, dime que no pillamos deuda. Dame una buena noticia. O tiene 3 de asedio. 2 de asedio. Está muy bien. Venga, no pillemos deuda, por favor, ¿eh? 50 de administrativo. 10 de prestigio. Vamos a perder el prestigio. De momento. Y uno nos deja marcar a nadie de rival, tío. Es la putada de no haber pillado las de exploración de primeras. Que estaría bien también, ¿no? Pero... Creo que esto va a ser más clave, tío. Hemos hecho una apuesta. Igual no sale bien. Hemos perdido desarrollo local. O sea, se nos ha barato el desarrollo local mucho en un sitio. Nada, pero no hay ningún sitio que sea muy barato. Alianza de Busoga. ¿Está igual querría vasallaje? No creo, ¿no? Lo intentamos. Nah, siguen... Nah, está en negativo. Bueno, menos tenemos un aliado por ahí. Yo que sé. Vale. 3 de asedio tiene este rey. Qué locura. Vale, a ver. Estoy mirando... Claro, ahora en teoría está el 89. A no ser que ataquemos a alguno de estos... No hay mucho que hacer. Sí, vamos a tener que atacar a Buja. Es que me gustaría que le metiera a Claims, tío. Y no le mete el perro. Porque es que yo creo que no se las puede hacer. Tenía que meter Claims, tío. No sé. Pienso, ¿eh? No sé. Es que si no vamos a perder mucho tiempo, tío. No, pero no las mete, tío. Terminaré los descubrimientos. Bueno, nos da un pelín igual. Molaría meter el comercio mundial, tío. Pero no vamos a poder. Buja nos mete alianza. No. Casi cuándo llegaremos a estar tan tochos como para que nos quieran dar vasallaje. No sé si eso va a pasar. No lo sé. Igual sí. Igual no. Y esto se nos va a quedar un poco atrás también. Revuelta. O sea, en tochos los rebeldes, ¿eh? O sea, no se cortan un pelo los cabrones. Esto es tecnología diplomática que no la vamos a pillar de momento. No estaría mal pillarla, ¿eh? Pero no la vamos a pillar de momento. San rebeldes aquí también. Luapa tabua. Aquí. A ver, tenemos la zona del Kongu interior dominada, ¿no? Bien un heredero de centillo. No la apoya, pero de centillo. Esto lo vamos a pillar. Ya más ganancia y capacidad de innovación. Idealmente tendríamos que pillar esto antes de hacer cualquier tecnología. Ojalá, ¿no? Y claro, aquí no nos va a aparecer la institución todavía. Si colonizaran cerca a Portugal o algo de esto. Claro, el tema es que necesitamos colonización para empezar a movernos. Yo con eso no había contado. O sea, había contado... Mira, ya le estaban atacando. Es que era inevitable que la atacaran. Sofá se ha expandido, que flipas. Igual Mutapa pierde. Claro, pero si Mutapa pierde, estos van a ser jodidos de basalizar. Buganda está liado con ellos. Vale, pero Buganda no me preocupa. Vale, ¿alguna buena noticia, por favor? Mete un mercado. Algo se notará. Claro, es que yo ahora quiero pillar esto sí o sí. Antes de pillar cualquier tecnología. No quiero subir la estabilidad. Tampoco pasa nada si no más o menos. A ver, obviamente ganamos menos dinero. Es más inestable el país y todo el rollo. Vale, por favor, gana, tío. No van a ganar. Ahora una mala, atacaremos Mutapa sin CB. Pero claro, tampoco puedo... No puedo... Claro, es que la putada es eso. Que no podemos... Ya no podemos entrar en esta zona. Esto ha sido una putada muy grande, tío. Vale, ahí están los rebeldes que van a salir. Es que era muy bueno Mutapa, tío. Maravill que diga. Igual con suerte no se lo comen entero, ¿no? Sería muy hardcore. Mira, con que deje en alguna provincia... De hecho, hay igual... Otro... Otro menos de estabilidad, ¿vale? Con que deje en alguna provincia, tío, soy feliz. Espero que no le meta un full anex. Solo pido eso. Si no le meten un full anex... Tenemos posibilidades. Si no, igual hasta reiniciaría la partida, si os lo digo, ¿eh? Es que... Es importante. Venga, con suerte no hay full anex, tío. Vamos a rezar. Están ocupados y no han dado paz. Están ocupados al 100% y no han dado paz. Me encanta. Vale, ya está. Vale. Aquí paramos. Hemos conseguido 10% de impuestos también. Eso está muy bien. Aquí paramos y vamos ya a centrarnos en esto. Obviamente que soy el primero de esta habilidad. Pillamos esto también. Y esto cuando tengamos un descuentillo. Mira, caballería. Los locos. Y esto nos cuesta una barbaridad, ¿no? 120. Vale, maravilla. Pazo, haz alguna mierda. Vale, se ha expandido. Vale, sigue siendo vasellizable. Sigue siendo vasellizable. En el 99 le podemos atacar. Vale, debería ser nuestro, tío. Diciembre del 99. ¿Tú has hecho alguna... algo? ¿Por qué no hace reclamaciones, cabrón? ¿Por qué no hace reclamaciones? Es que tampoco nos podemos expandir por ahí porque el cabrón no hace reclamaciones. A ver, ¿qué podemos meter aquí? Reducción de inflación. Hombre, podemos meter reducción de inflación. Está bien. Y aquí... No, esto no lo vamos a poner. Nunca, supongo. Y aquí aún no hay descuento. De países vecinitos. ¿Y esto cuánto nos cuesta? En el 99 lo pillaríamos. Supongo que un poco antes, ¿no? Si hay algún descuento más y tal. Pero bueno, el descuento del 10% de la tecnología es que es súper clave. Súper, súper clave. Bueno, no estamos haciendo mucho en este capítulo, pero es que nos ha salido mal la jugada. Entonces, es lo que hay. ¿Qué nos vamos a pasar de esto? Mira, ya lo podemos pillar. Espero que no ganar corrupción por el... La alteración esta que tenemos. Astillero, más culturas promovidas. ¿Qué tal estamos de culturas? Podemos acertar a los Luba. Y me parece bien. Vamos a hacerlo. No sé, ahora mismo estoy en manos un poco de un milagro para subir eso, la verdad. Porque ahora mismo... Bueno, igual no podemos declarar la guerra porque estamos desestabilizados. Así que una mala la subiremos entonces la estabilidad. Pero lo que... A ver, espero que estos también no hagan aliados. Buah, puede ser un vasallo que te cagas esto, ¿eh? Nos devuelve la partida, tío. Bueno, vamos a meter algún edificio más. Esto lo podemos meter. Soldadesca. Y un muelle. Vamos a meter un muelle. Aquí hay piedras preciosas en loango. Amigo. Joder, pues esto molaría un montón de verlo. Pero es más caro que la madre que lo parió. Nada más a pillar más ideas de momento. Nos falta poder administrativo por un tubo. Vale. Esto lo podríamos declarar en el... Diciembre del 99. Y se ha liado con Buha. Vale, no está mal. No está mal. No está mal. Le podemos dar alguna provincia. Diciembre del 99. Nada, capítulo de paciencia, chicos. Obviamente no es lo que me gustaría que hubiera pasado. Idealmente ya estaríamos conquistando todo lo de Killua y tal. Pero bueno. Tampoco es el fin del mundo, al menos, ¿no? A ver. Algo interesante. Esta habría de al menos uno. Eso me gusta. O ahorrar. 500 ducados. Pero eso lo veo un poco difícil. Enduga. Esto es integrarle, ¿no? Hombre, integrarle también es una forma de expandirnos nosotros. No está mal eso. Konga nos recibe penalización por reputación diplomática al anexionarnos Ruanda. Si hacemos esto. Pues mira, ya sabemos. Se nos muere un consejero. Este. No nos queda otra. Vamos a hacer que vuelva este de aquí. Ahora subiremos la estabilidad, ¿eh? Ojo. Menos coste de tecnología. Pillamos el de... Hombre, la militar sería lo suyo, ¿no? Ya que vamos a ir a la guerra. Estamos muy descompensados, pero no ganamos... No voy a subir la administrativa pronto. Vamos a pillar la militar. Y esto lo subiríamos en el 500. Pero habremos ido a la guerra ya. Esto sin descuento no lo voy a pillar. Encima eso seguro que nos genera descompensación. Estamos muy mal de administrativa. Idealmente lo suyo sería subir la techa administrativa ahora. Pero lo veo complicado. Vale, dime qué no te darías con una... Bueno, aparte de buja... Metemos más tropas. Podemos, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Caballito para flanquear. Y voy a subir la estabilidad a cero. Doloroso esto. Muy doloroso. Pero bueno. Vamos a esperar la tecnología con suerte. Bueno, Abril. Aquí voy a atacar enseguida, ¿no? Vamos a atacar sin CB, ¿no? Además. A no ser que tengamos aquí una... Reclamación, por casualidad. No. Hay que ir sin CB, chavales. Hay que ir sin CB. Como nos gusta, ¿eh? Como nos gusta, ¿eh? Esto vendría muy bien. Lo bueno es que ellos no saben que les vamos a atacar, ¿no? No tenemos reclamaciones. Vale. Octubre. Noviembre. Y diciembre. Nace el colonialismo. Putada. Claramente, pero bueno. Vale. Mira los morenos. Ahí están. Vale. Eh, 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 eh. No quiero que creen tropas ni que gasten dinero. Dinero que va a ser nuestro, recordemos. Por esto estoy intentando ocupar todas sus provincias. Aunque no las vayamos a asediar. Por lo menos que no creen soldados, ¿sabéis? Vale. Vale. No deberían crear soldados ni gastar dinero que debería ser nuestro. Ahí está la era de la reforma también y rebeldes nacionalistas, además. Que tenemos un desastre inminente. ¿Qué nos pide? No, ya no progresa más. Vale. En principio, poder administrativo no vamos a gastar. No. En principio. Este sí que lo voy a subir. Bate de bugando. No tenía tropas ahí. Bueno. A ver si podemos ir a por los rebeldes ¿Cuántos son? Nah, son 8.000 Hay que esperar a que termine algún asedio Hoy ha terminado Kalunga De lujo Vale, el tema es que les quitamos a estos Habría que darle alguna provincia a Ruanda, ¿no? Ni que sea Hierro Sal ¿Qué vale más? Poder de comercio 5 ¿Vale más la sal? Le damos una provincia, aunque sea Tampoco quiero pillar Muchísimas por extensión Ey, ¿cómo me...? ¿What? Mira, esos son 10 de oro Que no nos vamos a llevar A ver si termina esto Claro, es que este general Era buenísimo asediando, ¿no? Ahora que me acuerdo Este Joder, tiene 3 de asedio Es que alucinas 3 de asedio a estas alturas de la partida Pues tú me dirás Vamos a por los rebeldes Ya está el asedio Ruguru Vale, pues te quiero pillar Reparaciones de guerra Esto me da igual ¿Cuánto dinero me podrías dar? Me gusta 160 Y ya está No quiero pillar nada más Como estos los vamos a integrar ahora ¿Sabéis? Y a ti Dame una buena noticia Dime que te puedo sellizar Vale, vamos a por estos perros De aldea Bien Bien Bien, 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 bien Bien, coño, bien Otro Oye, basta Basta, ¿eh? Por favor, tío No tenemos estabilidad en esta partida, tío Aparece la institución Ni de coña Ni de coña, ¿no? El renacimiento Ni se le está Ni se le espera Si yo debe ase Dos me subiría Cosa que no Bueno, podríamos hacer Por lo de tener Ah, no, la ciudad Chetada es el principio, ¿no? Vale, tenemos que integrar a Ruanda Por cierto Vale Y de tech no voy a subir nada Tenemos que subir la tech administrativa Y está más lejos, chaval Está bastante difícil que subamos la tech administrativa ahora mismo Vale Vale, pues oye Al final ni tan mal, tío Hemos entrado en esta zona Que era lo importante Y podríamos invadir Sofala Si queremos Chetar más a Marabi Podemos tener un pedazo de vasallo ahí Un pedazo de cacho de trozo de vasallo Lástima que no tengamos Poder administrativo No existe Modificador del coste de estabilidad Y menos coste de crear núcleo Let's fucking go, chavales Let's fucking go I'm fucking in Vale, pues Not bad, ¿no? Dentro de lo que cabe A ver, podríamos poner un consejero más caro de administrativo Cinco Y si lo pilláramos No A ver, lo bueno es que Ruanda no hace putas reclamaciones Eso me mata por dentro Pero bueno Si nos llevamos bien con Marabi Esto cuando lo subiríamos Octubre del 506 Pero igual es más tarde Quizá es más tarde Uno de estabilidad Me encanta Me gustaría incluso ponerla más alta Ahora que encima lo hemos abaratado Sé que esto es tirarse un poco piedra sobre nuestro tejado, chicos Pero Mejor tener la estabilidad lo más alta posible Porque luego pasan cosas que te las bajan Entonces Seguramente subir aquí la estabilidad Nos va a ahorrar Puntos administrativos dentro de un tiempo Sé que tenemos una carencia grande La verdad Bueno, sobre todo por la regente que tenemos Teníamos un rey bueno, tío Teníamos un rey bastante bueno Si pongo aquí a alguien que nos lo abarate Mira, menos coste del consejero administrativo Y ponemos a uno de nivel 2 A ver cómo nos quedamos Mira, lo podemos pagar, tío Pues mira, eso que nos llevamos Eh, vale Pues Joder Igual podríamos debear la capital, tío Igual podríamos debear la capital, ¿sabéis? No sé A ver qué pensáis vosotros Pero igual estaría nice No sé A ver qué hacemos Claramente a Ruanda hay que integrarlo Vamos a empezar a hacerlo ahora Hasta que se vuelva Busoga y Ruanda, mira Anexionamos Y así completamos una misión Bastante decente Ruanda, tío Y esa nos permitirá hacer reclamaciones aquí Y empezar a expandirnos por esta zona Que es lo que haremos en el siguiente capítulo Probablemente Cancelemos nuestra Alianza con estos tíos Y a nivel de culto Pues no sé Eh Es que diría extension de la institución Pero de qué nos va a servir eso, ¿sabéis? De nada Venga, esto es en el 507, ¿veis? Va subiendo, tío 300 colonos a lo anda Mira Oh, sí Empezamos a colonizar esta provincia un poco por la cara Vale, ¿qué política colonial tenemos? No tendremos, ¿no? No hay política colonial Vale, esto probablemente tarde la puta vida en hacerse Pero voy a separar dos hombres Ni que sea A que estén aquí Es que matar a los nativos no me emociona mucho Tenemos que poner alguno más Y no sé si podemos mantener esto Tres al mes A ver, tenemos bastante pasta ahorrada Yo no mantendría ni que fuera, tío Total, en que integremos Ruanda Yo creo que aumentarán nuestros ingresos Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo